Bienvenido a continuación a los detalles más relevantes de la información hasta el momento aquí en México al Día. Este martes el presidente Enrique Peña Nieto depositó una ofrenda floral en la Plaza de la Lealtad. Posteriormente atestigó la firma de varios convenios en el marco de un encuentro empresarial. La jornada terminará con un cóctel que ofrecerá el presidente del gobierno español Mariano Rajoy en honor de los reyes de España. La tormenta tropical Cristina, que se ubica frente a las costas de Guerrero, ocasionará lluvias severas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En Puebla, luego de la tormenta eléctrica que se registró esta madrugada, el río Alceseca se desbordó. Al menos 40 inmuebles resultaron afectados por la inundación, informó la Unidad Estatal de Protección Civil. En la Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes anunció que el próximo sábado 14 realizará el homenaje Tres Esencias Viajeras, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco. En el Museo del Estanquillo, donde habrán diversas actividades para recordar a los fallecidos escritores. En el Mundo, en Israel fue elegido como presidente el político derechista Reubín Reblin. Tras una apretada votación en el Parlamento, sucederá a Shimon Pérez el próximo 24 de junio. En los deportes, esta noche se disputa el tercer juego de las finales de la NBA. Entre el calor de Miami y los Spurs de San Antonio, la serie está empatada. Gracias por su atención, manténgase informado y por supuesto al pendiente de los esfuerzos de Noticias de México al Día. ¡Gracias!